Este jueves, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación llevó a cabo una feria del empleo en el andador Lázaro Cárdenas, en el Parque Miguel Hidalgo, en donde se ofertaron cerca de 500 vacantes. Así lo comentó Alejandro Camargo, presidente de Canasín 30 Cate, quien dijo que esta vez hubo una mayor participación de empresas quienes presentan una falta de mano de obra y buscan a través de este tipo de eventos la reactivación laboral. El día de hoy están participando 15 empresas de aquí de Tecate. Normalmente en una feria del empleo se acomodan entre 60 y 70% de las vacantes que están ofreciendo las empresas, pero en esta ocasión, como ese, tanta la demanda y ahora sí que hay una necesidad también de reincorporarse, de retomar esas actividades, de salir de esta situación que hemos estado viviendo en el último año. Entonces yo sí le apuesto más a llegar a acomodar entre un 80 y un 90% de las plazas disponibles. La vacunación ha sido un factor importante para permitir que los empleadores y trabajadores sientan una mayor seguridad al realizar diariamente sus actividades, resaltó Camargo. Si bien durante la contingencia hubo empresas que disminuyeron gran parte de su planta productiva, hubo otras que redujeron el número durante un turno en específico, pero agregaron un turno más. Sí, la verdad sí hay trabajo. Estamos sorprendidos porque, digo, tenemos empresas que a pesar de la situación que se está viviendo entrando el año han contratado entre 200 a 400 personas en una sola planta. Lo que pasa es que también el hecho de cuando tuvimos que cambiar la dinámica de trabajo, entonces muchas empresas lo que empezaron a hacer es reducir las personas que estaban trabajando por turno, pero que hicieron abrir más turnos. Entonces, si normalmente podían trabajar de uno o dos turnos, abrieron un tercer turno. Si normalmente trabajaban de lunes a viernes, entonces ahora trabajan de lunes a domingo. Presidentes de las diferentes cámaras del municipio, como el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco y autoridades, estuvieron presentes durante la oferta laboral que brindó esta Feria del Empleo, en la que además se entregaron reconocimientos a las empresas participantes en cada uno de sus módulos. Es importante, resaltó Camargo, que la ciudadanía esté enterada que Tecate sigue creciendo en la industria y con ello su oferta laboral, pues actualmente existen más de mil empleos esperando a ser ocupados. Sorprendentemente, seguimos creciendo. En Tecate, el sector industrial sigue creciendo, siguen, están mandando muchas, como ahora sí que Baja California es, estamos poniendo el ejemplo en el tema de vacunación, muchas empresas nos están volteando a ver y empresas que tienen otras, otras empresas hermanas en el resto del país, entonces están empezando a mandar, también me enteré de eso hoy en la mañana, a líneas de producción aquí a la ciudad, entonces eso obviamente implica que tengamos que contratar a más personal, entonces seguimos creciendo, a pesar de lo que hemos estado viviendo, las empresas siguen creciendo y sí hay muy buena necesidad de contratar a más personal. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.